gracias 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 mandito también se lo merece y elían y todos los que nos apoyan le damos muchas gracias y lo resultamos que sigan este camino con nosotros y vamos hasta campeón mundial un rival que no fue pero por lo menos es un rival aquí todos los bolsadores son buenos aquí en el contrario débiles aquí porque sube a ring hay que estar preparado para eso y hay que hacer buena preparación y seis no cabe culminantes privados bueno hay que demostrar eso demuestra de que pega la próxima pelea profe tiene un vamos subiendo el nivel gracias